¡Quince de días! ¡Vincería! ¡Piebre todo y está! ¡Piebre todo! ¡Piebre todo! ¡Piebre todo! ¡No si en el haces! ¡No no no! ¡Hasta! ¡Tres de construcción! ¡Tres de B! ¡Hasta! ¡Paz! ¡Paz! ¡Está barata! ¡Dónde está barata! ¡Dónde está barata! ¡Me parece que me parece un paraquímico! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede!